¡Hoggy! ¡Trucos de los! ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete! ¡Fantasma morado! ¡Fantasma morado! ¡Fantasma morado! ¡Morciélago morado! ¡Fantasma morado! ¡Fantasma naranja! ¡Naranja! ¡Calabaza naranja! ¡Fantasma verde! ¡Verde! ¡Zombie verde! ¡Fantasma colorido! ¡Colorido! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Feliz Halloween! ¡Shh! ¡Rojo! ¡Esqueleto rojo! ¡Amarillo! ¡Esqueleto amarillo! ¡Verde! ¡Esqueleto verde! ¡Squeleto amarillo! ¡Chumeleto amarillo! ¡Chumeleto amarillo! ¡Chumeleto amarillo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esqueleto naranja! ¡Chúbala, chúbala, chúbala! ¡Chúbala, chúbala, chúbala! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rosa! ¡Hoy, poi, ping-pong! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Chúbala, chúbala, 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 chúbala! ¡Bú! ¡Ahhh! ¿Escucharon eso? ¿Desde hace mucho tiempo? ¡Chúbala, chúbala, chúbala! Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Chúbala, 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 chúbala Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las dos Las calaveras comen golosinas Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las tres Las calaveras se pisan los pies Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras se quitan un zapato Chúbalaca, chúbalaca, chúbala Chúbalaca, chúbalaca, chúbala Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras pegan un brinco ¿Pegan un qué? Chúbalaca, chúbalaca, chúbala Chúbalaca, chúbalaca, chúbala Cuando el reloj marca las seis Las calaveras suben a la escoba ¿Suben al qué? Chúbalaca, chúbalaca, chúbala Chúbalaca, chúbalaca, chúbala Cuando el reloj marca las siete Las calaveras pierden los dientes ¿Pierden los pies? Chúbala, chúbala, chúbala Chúbala, chúbala, chúbala Cuando el reloj marca las ocho Las calaveras comen bizcocho ¿Comen? ¿Qué cosa? Chúbala, chúbala, chúbala Chúbala, chúbala, chúbala Chúbala, chúbala, chúbala Cuando el reloj marca las nueve Las calaveras se esconden Chúbala, cachúbala, cachúbala, chúbala, cachúbala, cachúbala Cuando el reloj marca las diez, las calaveras bailan al revés Chúbala, cachúbala, 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 cachúbala Cuando el reloj marca las once, las calaveras no se reconocen Chúbala, cachúbala, 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 cachúbala Cuando el reloj marca las doce, las calaveras nerviosas se ponen ¡Chúbala cachúbala cachúbala! ¡Chúbala cachúbala cachúbala! Cuando el reloj marca la una Las calaveras vuelven a su tumba ¡Chúbala cachúbala cachúbala! ¡Chúbala cachúbala cachúbala! ¡Chúbala cachúbala cachúbala! ¡Boo! ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¡Tengo miedo! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Busca Hockey en Español en Youtube!